Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un excelente mod para su GTA San Andreas, con este mod le puedes poner silenciador a la pistola y también quitárselo, es muy bueno para una serie de asesinos xdd, como Dana y CJ le puso el silenciador a la pistola. También le pueden poner la mira al sniper. Como les dije este es un excelente mod que hace más realista su GTA San Andreas, les haré una escena xdddd. Pero que carajos, ese no fue el que mato a Trilin, le voy a volar los sesos, pero esta con sus amigos mejor le pongo silenciador a la pistola xdd. Muere, muere, hijo de tu mama. Y esta mosca también que muere a xdd. Bueno amigos eso fue todo dale like y suscribanse a mi canal y hasta la próxima.